Como un partido de alta exigencia, es calificado el próximo encuentro deportivo entre Alianza Petrolera y el Deportivo Cali en calidad de visitante. Preparación, disciplina y mucha entrega en la cancha de juego es la clave para poder lograr el resultado que se anhela. Estamos analizando bien todo lo que propone el Cali en calidad de local y bueno, es contrarrestar todo eso, pero ante todo aplicar también nuestra idea de la posesión, un buen ordenamiento en la cancha y tener mucho la pelota. Hay que competir, es un equipo grande, es un equipo con historia, hay que competirles, hay que disputarles el partido, vuelvo y te digo, si van a jugar tenemos que jugar más que ellos, si van a correr tenemos que correr más que ellos, si se van a meter hay que meter más que ellos, hay que competirles a alto nivel porque va a ser un partido de alta exigencia como en todos los partidos que se han ido jugando Alianza. El equipo aurinegro ya se encuentra en su preparación, los jugadores tienen en mente que el rival al que se van a enfrentar viene con toda la ilusión pero sobre todo la fuerza para no dejarse vencer, sin embargo la fe, la esperanza y la confianza por el equipo los mantiene activos para el logro que les permitirá seguir sumando en la tabla de posición. Estamos preparándonos de la mejor forma con la bastante responsabilidad y motivación por lo que se ha hecho, pero sabemos que se nos viene un rival bastante complicado, complejo, donde tiene jugadores rápidos, desequilibrantes. Ha sido una semana larga, es una semana larga porque bueno, jugamos hasta el próximo martes y bueno, ha habido mucho más tiempo obviamente para preparar el partido, hemos hecho énfasis en todas las situaciones, tanto tácticas, físicas y todo lo competitivo para poder llegar bien y nada, contentos, las semanas se hacen más agradables obviamente cuando son tres puntos los que se consiguen el fin de semana. Todo lo que tiene que ver con una buena preparación física o mental, los jugadores se unen y se foguean con el fin que todo esfuerzo sea reflejado este próximo septiembre 17, en el que una vez más se requiere del apoyo de la hinchada aurinegra y así traer un triunfo más, dedicado a la bella hija del sol y a sus fieles creyentes del proceso de la máquina amarilla.